En continuación, se procede a la toma de protesta del presidente municipal electo ciudadano Enrique Luján Álvarez. Protesto guardar y hacer guardar la política de los Estados Unidos mexicanos, la particular de la entidad, el Código Municipal para el Estado y demás disposiciones que de ellos emanen y desempeñar con lealtad, eficiencia y patrocismo el cargo del presidente municipal que el pueblo en este municipio me ha conferido. El presidente municipal, Enrique Luján Álvarez, procede a la toma de protesta del Ayuntamiento 2016-2018, por lo cual invitamos a subir al presidio a los ciudadanos Mayra Alejandra González Torres. Ciudadano, Arturo García Rodríguez. Licenciada Brenda García Rodríguez. Ciudadano José Luis González Martínez. Ciudadana María Guadalupe Tercero Cristano. Ciudadano Teodoro Villa Arieca. Ciudadana María Guadalupe Rubio Vázquez. Licenciado Alejandro Escudero Lozano. Licenciado Alejandro Escudero Lozano. Les agradecemos y les invitamos a pasar a su lugar. Lina, adelante con la toma de protesta. Protestáis, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de nuestra entidad, el Código Municipal para el Estado y demás disposiciones que de ellos demanden. Y desempeñar con lealtad, eficacia y patriotismo el cargo que el pueblo del municipio os ha conferido. Si así lo hicierais de la Nación y el Estado y el municipio, os lo demanden. Gracias, señor presidente. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.